El agua es libre Y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo hay desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise ver Como te quiero Hoy los olivos duermen Y yo no duermo And Technologies Y yo no duermo Octavio Y yo no perdí Y yo no perdí Me encanta Y yo no perdí